Bueno, estamos aquí con Johanna en Zoratama Digital, entonces voy a iniciar con las preguntas. Bueno, para ti, ¿qué es una personal para el deuda? Una persona emprendedora. Para mí una persona emprendedora es aquella que se identifica y descubre una idea de negocio. Basada en las necesidades del mercado o las necesidades del consumidor, es una persona que cree en su idea y la apropia hasta tomar el riesgo de realizarla. Es una persona que tiene cualidades, actitudes y actitudes para realizar sus proyectos. Debe contar con cualidades como iniciativa, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad para apropiarse de su idea. ¿Usted considera esa apropiación de tu emprendedora? Soy una mujer emprendedora, sí, de 97 años. Y llevo con este negocio aproximadamente cuatro años. Como como ven, es un salón internet. El negocio como tal lleva en el barrio más de diez años. Fue cuatro años con él. Y vi la oportunidad de comprarlo porque salió en la necesidad de que en el barrio solo hay un internet. Entonces, a través de eso, pues, descubrí que estamos en la era digital. Y hoy en día todo se hace por internet. Entonces, fue una oportunidad grande y que en San Perú se adquirió el dios. ¿Cuáles han sido más de los logros? ¿Mi mayor logros? No, tengo bastantes. Muchos logros. Metas, objetivos y que cumplir. Pero digamos que independientemente del negocio. Y actualmente estoy emprendiendo un nuevo proyecto, es decir, un emprendimiento social que se llama El País Primero. Y pues ahí he aprendido, conocido personas. Y lo más importante es cómo el emprendimiento y el desarrollo que se puede hacer socialmente en este nuevo proyecto. Que se llama El País Primero, pues, también se necesita cualidades porque somos ciudadanos libres que tejemos el diálogo a través de la creatividad, de la inundación, de tejer el diálogo, de endulzar la diferencia con el otro. Y ahí vamos también con nuevos retos y con nuevos proyectos dentro de El País Primero. ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación no, pues, aparte de emprender, de hacerlo por uno mismo, de conseguir retos, de conseguir objetivos y alcanzarlos. También es la parte social. Entonces, cómo ayudar al otro, ayudar a que esas otras personas también se motiven de su emprendimiento y consigan ese liderazgo para conseguir lo que se puede. El País Primero, pues, primero, creer, creer en sí mismo, creer en su idea y tomar el riesgo, tomar la vía de decisión. Y hay que hacerlo. Si tomas una decisión de algo, lo haces ya sin importar el riesgo que vas a asumir y lo que hagas frente. La idea es conseguir los otros objetivos y las metas que te dan cuenta. Gracias. Gracias.